qué tal amigos cómo están espero se encuentren bien de salud yo pasaba para compartir con ustedes un dato y más que todo un dato compartir con ustedes un dispositivo electrónico ya que en la actualidad en el mundo de la electrónica hay muchos dispositivos y a veces confundimos los conceptos y las funciones hace unos días atrás me pasó una experiencia con un amigo que estaba confundiendo este dispositivo switcher selector este dispositivo se llama switcher selector 3x1 con un splitter básicamente la función del splitter es para proyectar la misma imagen en dos pantallas también la misma imagen en cuatro pantallas en 8 y en 16 esos son los modelos que el splitter pero este dispositivo es diferente este es un switcher selector porque se le conoce como switcher selector 3x1 porque tiene tres entradas y una salida y cuál es la función pues no te desconectes que aquí te voy a enseñar el paso a paso cómo utilizar este dispositivo qué función tiene cómo se conecta pues aquí te lo voy a explicar como siempre ya lo sabes este es un vídeo más para toda la comunidad jlc online que siempre está conectada yo soy jls y te doy la bienvenida a mi canal de youtube básicamente este dispositivo te permite conectar tres dispositivos a tu televisor led digamos que tu televisor led que comúnmente traen tres entradas hdmi algunos dos algunos más se le malograron y solo te queda una y quieres conectar tu tv box quieres conectar un sintonizador digital o un deco ya sea de movistar o de claro y tal vez también quieres conectar tu dvd o tu blu-ray o algún otro componente ya sea una pc o un proyector que se yo quieres conectarlo a tu televisor por entrada hdmi pero sólo tienes una entrada entonces no puedes hacerlo tienes que conectar desconectar conectar desconectar y a veces esa función mal logra las entradas hdmi en estar conectando y desconectando es por eso que salió este dispositivo para poder conectar tres dispositivos a tu televisor y lo único que tienes que hacer es seleccionarlo digamos que conectarte es el dvd en la entrada 1 pues con el control seleccionas entrada 1 y puedes disfrutar de ese dispositivo igual en entrada 2 entrada 3 esas son las entradas y la salida que va directo al televisor es por hdmi vienen en dos presentaciones en 3 x 1 y 5 x 1 para más dispositivos vienen también así en estas versiones este es el switcher selector también de 3 x 1 pero sin control este es con control un poco más sofisticado entonces dicho todo eso vamos a probar vamos a hacer las conexiones para que tú puedas saber cómo hacerlo vamos a abrirlo lo que nos viene es el dispositivo en este en esta presentación blister aquí lo tienen ahí están las tres entradas entrada 1 2 y 3 y la salida para el televisor se puede hacer la selección manual con este botón o también con el pequeño control que trae entonces eso es lo único que trae no viene más un pequeño manual por aquí un pequeño manual de instrucciones para poder hacer las conexiones entonces vamos a conectarlo yo he preparado acá tres dispositivos he preparado un tv box un sintonizador digital y un blu ray entonces por aquí tenemos la conexión que va al televisor esta la vamos a conectar aquí donde dice o que es la salida lo conectamos ahí y el resto vamos a conectar los dispositivos que tenemos entonces ya que tengo por aquí mis cables hdmi eso sí voy a necesitar algunos cables hdmi para poder hacer la conexión para que ya no estés parándote cada vez a conectar y desconectar vamos a conectar primero el blu ray conectamos el blu ray lo vamos a poner en la conexión 1 miren ya encendió y encendió y ya lo reconoció el televisor que le vamos a decir que sí y ahí ya lo tenemos vamos a encenderlo vamos a conectar ahora el sintonizador digital vamos a hacer la conexión y lo vamos a conectar aquí al sintonizador digital ahí está ya lo reconoció al sintonizador digital y ahora vamos a conectar el tv box por último estos dispositivos te ayudan a que puedas tener una mejor facilidad para poder conectar más dispositivos y también para poder disfrutar de todos los componentes electrónicos que tienes en tu casa conectamos el tv box y ahí está ya lo reconoció así quedaría entrada 1 entrada 2 y entrada 3 aquí vemos que está seleccionada la entrada 3 y aquí sería la salida algo muy importante que tiene este componente que no necesita fuente de alimentación se alimenta directamente con la conexión de hdmi miren ustedes pueden ver no tiene ninguna conexión a un transformador sólo con los hdmi se alimenta y cuál es el voltaje 5 voltios también trae un puerto para poder conectar si queremos un transformador pero no es necesario porque con los hdmi es suficiente dijimos que se podía seleccionar también los dispositivos con este botón manual ahí está ahí lo tienen y ahí está vamos a encenderlo este a ver que he pasado ahí está el blu-ray el tv box y el sintonizador digital esa es la forma manual ahora vamos a hacerlo con el control ya que hemos dicho que este es con control es un poco más sofisticado entonces vamos a hacerlo con el control este es el controlcito trae los botones 1, 2 y 3 viene en esta presentación lo único que vamos a hacer es retirarle este plastiquito para poder hacer la conexión de la pila con el control ahí ya está a ver vamos a presionar el número 2 ahí está ahí lo tienen vamos a seleccionar ahora el 1 ahí está el 3 y ahí lo tienen funcionando correctamente hemos conectado tres dispositivos si ustedes quieren conectar más dispositivos como por ejemplo una laptop o tal vez tu pc o cualquier otro dispositivo que tenga entrada HDMI pues puedes comprarte otro que sea switcher selector 5x1 para que puedas conectar más dispositivos y te ahorres tal vez el trajín de estarte parando conectando desconectando este dispositivo te va a ayudar a que puedas cumplir esa función ya lo vieron amigos así de práctico pueden utilizar este dispositivo que es muy bueno para que puedan solucionar estos inconvenientes que tengan con las entradas de sus televisores no se confundan con estos dispositivos no se confundan con el splitter con el switcher porque cumplen diferentes funciones ya lo vieron así que compartan esta información con amigos y familiares que tal vez están teniendo estas dudas para que puedan utilizarlo y puedan disfrutar de las virtudes de estos dispositivos electrónicos conmigo será hasta un próximo video me despido les envío un fuerte abrazo esperando que puedan pasar un bonito día familiar conmigo será hasta pronto chau chau